Buenos días, os damos las gracias a todos los que estáis conectados, desde todos los centros educativos, a todo el profesorado y sobre todo a las niñas y niños que están hoy para celebrar con nosotros un día tan especial como es el día de la mujer y de la niña en la ciencia. Queremos daros las gracias, sobre todo porque hemos tenido una acogida increíble, alrededor de 700 centros se han suscrito a este evento y eso teniendo en cuenta que hay varias comunidades autónomas que no tienen clase hoy porque es la Semana Blanca, entonces es una maravilla, es maravilloso, hemos trabajado de la mano el área de ediciones de Anaya Educación junto con Marketing para que este día sea una jornada especial, maravillosa y que levante vocaciones científicas entre las niñas. Para esta celebración tan especial tenemos el honor de contar con alguien, una mujer muy especial que es Violeta Monreal, que es una reconocida ilustradora y autora de libros infantiles y que, como vais a comprobar, es maravillosa contando historias utilizando una técnica de dibujo de papel rasgado. Violeta nos va a hacer de guía en un viaje a través de la selva en la que vamos a descubrir un mundo maravilloso de ciencias y matemáticas utilizando a dos protagonistas, a una antropóloga que todos conoceréis seguramente, que es Jane Goodall, que es conocidísima por su labor en el cuidado y en el estudio de los chimpancés y de una matemática prestigiosa española que dedica gran parte de su actividad a divulgar la ciencia, ya que perdamos ese miedo a las matemáticas sobre todo. Nada, simplemente agradeceros vuestra presencia y vamos a dar paso al taller Ciencia y Matemáticas en la selva que nos va a llevar Violeta. Muchas gracias. Pues ahora yo creo que yo voy a estar en otra cámara, con lo cual hasta luego que aquí estoy. Bien. Sí, ¿no? Bien. Para mí esto me cuesta porque os estoy mirando a vosotros, a vosotras que estáis ahí, me imagino, bien sentados, con la espalda bien recta, preparados en la clase para escuchar. Pero tengo aquí un público que está exactamente igual. Yo os voy a pedir que, o no os voy a plantear más que pedir un viaje, un viaje en el que cada uno de vosotros, cada una de vosotras va a tener que hacer un pequeño esfuerzo, fácil, nada preocupante, un esfuerzo de imaginación. Yo voy a tener que preparar mi espacio, yo voy a hablar de trabajo. Yo, para los que no me conozcan, tengo dos trabajos. Por una parte soy escritora, por otra parte soy ilustradora. Mi trabajo tiene forma de libro, pero mi trabajo como ilustradora no tiene forma de libro porque para los que son curiosos, para los que son curiosos y curiosas, estoy justo, justo en el sitio en donde se hacen los libros. Igual que vosotros tenéis profesoras y profesores, yo tengo editores y editoras y yo no sé cuántos de ellos están por ahí detrás, pero hay un montón. Este es mi trabajo, los libros, los libros. Pero cuando yo ilustro, mi trabajo se parece mucho a lo que hacéis vosotros en clase. Vosotros hacéis un dibujo y lo colgáis en un corcho o en la pared. Yo hago un dibujo y este dibujo se convierte en página del libro. A esto se le llama dibujo original. Mi trabajo como ilustradora, cuidado, ilustradora, porque los dibujos de los libros se llaman ilustraciones y no dibujos y a mi trabajo no se le llama dibujanta, como me dicen los niños pequeños. De todas formas, me encanta ser dibujanta. Porque ahora voy a plantear el primer esfuerzo de imaginación. Bien, fácil. Quiero que todos, ahí detrás, en vuestra aula, cerréis los ojos. Primer ejercicio de imaginación, con los ojos cerrados, escuchar mi voz. Estamos metiéndonos en la selva. Tenéis libertad total para imaginar lo grandes que queráis los árboles, las hojas, las flores. Entonces, estamos viajando con la imaginación, pero en realidad, chicos, chicas, somos lectores. El lector imagina y ahora mismo nos transportamos. Abrir los ojos. Ahora voy a deciros, a contaros lo que sucedió. Estaba yo conmigo misma, suelo estar mucho conmigo misma, y entonces, de repente, me tuve la necesidad de dibujar. Estaba un poco agobiada. Y yo, cuando estoy un poco agobiada, lo que hago es, a ver, mirar este libro. Círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. Hagamos un primer ejercicio. Como estaba muy agobiada y bastante estresada, lo que hago yo es un ejercicio de relajación. Así que os voy a pedir a todos, por favor, os voy a pedir que os pongáis así. Ahora, ahora nos estamos preparando. Nos estamos preparando para empezar. Así que quiero que mováis los codos. Ahora, quiero que os deis cuenta que es el cerebro el que le acaba de dar una orden al codo. Ahora, quiero que mováis las muñecas. Es el cerebro el que está diciéndole a las muñecas que se muevan. Mover los dedos. Ahora vamos a dibujar en ese sitio, en donde no existe el no sé, el no puedo, el me va a salir mal. ¿Qué dibujo más difícil? Ahí estaba yo en la selva intentando hacer el dibujo más difícil del mundo. No os lo voy a decir todavía porque primero vamos a calentar. Mano para dibujar. Quiero que dibujéis un círculo. No, 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 no. A ver, a ver. No es tan mal, pero la culpa es mía. Borrarme los círculos. Quiero que pongáis la mano así y repitáis la palabra más valiosa que tiene el ser humano. La palabra más maravillosa de la ciencia, de la matemática, del arte. Repetimos, por favor, la palabra imperfecto. Imperfecto. Quiero oírlo. Imperfecto. Bien, una vez que me planteo esa imperfección, ya no, bueno, estoy mucho más relajada. Así que os pido, por favor, otra vez que recuperemos ese círculo más artístico, más imperfecto, más churro. Venga. Ese círculo, genial. Ese cuadrado, imperfecto, por supuesto. Ese rectángulo, imperfecto también. Ese triángulo. Ahora, por favor, por favor, el gurrumino. Me da la sensación, por alguien que vi ahí por detrás, que lo del gurrumino... Bien, vamos a fijar bien ese concepto porque vamos a trabajar la matemática con gurruminos. Vamos a trabajar el arte con gurruminos. Entonces, os voy a enseñar lo que es un gurrumino. Yo cojo una cartulina y le digo a la mano, mano, dibujame gurruminos. En realidad lo que estoy haciendo es relajarme. Primero relajé la mente y ahora estoy relajando las manos porque estoy casi temblando. Así que esto no estoy pensando. No estoy pensando. Estoy haciendo gurruminos. El gurrumino es la parte principal del arte. El gurrumino es una parte imperfecta que crea realidades maravillosas. Esto es un gurrumino. No llega a ser un cuadrado, un círculo. Es un churro, vamos. Me voy a preguntar, por favor, para yo quedarme así bien, 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 bien fija. Por ahí. Levanten la mano los que acaban de entender lo que es un gurrumino. Bien, 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 bien. Lo repito de nuevo. Un gurrumino es una parte imperfecta. Es la piedra angular del arte. ¿Por qué? Porque un gurrumino, un gurrumino, atención, resulta que un gurrumino puede ser muchas cosas. Observar con atención. Esto puede ser un gorrito. Puede ser un diente. Pueden ser dos dientes. Puedo hacer Drácula. Pero puedo hacer también una uña de dinosaurio. Puede ser, bueno, puede ser tantas cosas. El gurrumino tiene la capacidad creativa única y universal. Bien, pues entonces ahora me vuelvo a la selva. Estaba yo en esa selva súper agobiada porque quería dibujar un chimpancé. Y resulta que me encontré a dos personas. Aquí, aquí tenemos a Jane. Y en este lado tenemos a Clara. Yo soy, para los que no me conozcan, aunque yo creo que todo el mundo me conoce, soy un poco susceptible. Quiero decir, si yo no pregunto, a mí no me gusta que me digan y que me corrijan. Si pregunto y pido ayuda, eso sí, sí que me gusta. Pero estaba yo intentando dibujar ese chimpancé cuando realmente me entró la duda del millón. Me imagino que vosotros ya lo sabríais. ¿Tienen cola los chimpancés? A ver si meto la pata. Y entonces va Jane y me dice, no, no tienen cola. Tranquila, tranquila, violeta, no tienen cola. Y entonces ya que estaba ahí, ya que estaba ahí conmigo misma, le dije, ayúdame, porque yo ya me doy cuenta que tú dibujas muchos chimpancés. Y entonces me dio cuatro claves, me dio cuatro ideas, cuatro ideas maravillosas. La primera, que primero me tengo que fijar muy bien en ese chimpancé. Bien, observar. Observar. La segunda, experimentar con cosas. Y para eso, para eso yo creo que a mí se me da bastante bien. Experimentar. Experimentar. La tercera me encantó. Bueno, me encantó, me encantó porque me dio la clave para empezar a trabajar. Es equivocarse, atreverse a equivocarse, atreverse a que salga mal. Voy a poner equivocarse porque esto a mí me cambió la vida. Equivocarse. Y la cuarta, la cuarta de Soya en Goodlatte sabe un montón. La paciencia, la paciencia infinita, fuera prisas. La paciencia. Cuando yo estaba ya aquí, ya toda emocionada, diciendo, qué bien, qué bien, ya voy a empezar a dibujar, resulta paciencia. Bien, resulta que me hice un lío. Me puse a buscar una fotografía, lo que es para echarle un vistacito al chimpancé. A ver si encuentro la bocadilla. Os la voy a enseñar. Solo un poquito. Solo un poquito. Pispas. ¿Vale? El chimpancé. Observarlo bien. Bien, ¿puede haber un dibujo más difícil? Yo lo puedo simplificar. Y entonces fue cuando vino la otra, Clara, y me dice, pero bueno, Violeta, no me digas que te vas a agobiar por hacer un chimpancé. Eso es lo que a mí a veces me molesta un poco, porque es que yo ya bastante estaba yo conmigo misma, súper agobiada, para que encima venga ella y me diga que estoy agobiada. Entonces me dije yo a mí misma, a ver, a ver qué me dices tú. Pensé listilla, pero no lo dije. ¿Vale? Bien. Entonces, ella, menos mal, menos mal, menos mal que le pregunté. Porque si Jane me dijo algo que me iba a ayudar, Clara, muchísimo más. Porque mirar lo que me dijo, atención, atención, me dijo, Violeta, simplifica, simplifica, rompe, trocea. Guau, cuando me dijo eso, dijo, esta es la mía, ya lo sé, trocea, rompe. Y después te llevarás una sorpresa, une todos esos trozos. Y entonces yo le pregunté, porque yo así, una vez que sí que soy curiosa, pero ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Un mapa, me dice. Un mapa, un mapa de ese chimpancé. Porque tú, tú, no tienes, no tienes, ojalá, ojalá dibujar fuera esto, ojalá dibujar fuera tener una varita mágica y decir, voilà, voy a hacer un chimpancé y con la varita mágica solo tengo que hacer así, hacer así, coger un poco de pegamento, bien, cojo mi neceser y aquí. Bueno, se entiende, ¿no? A ver, esta es una de las cosas buenas que no estoy ahí, pues estáis partiendo de risa, ¿verdad? Se me cayó el palito de la varita mágica, de acuerdo, de acuerdo. Pero no olvidéis nunca esto, me puedo equivocar. Así que, bien, la varita mágica, ya la tengo. Si un dibujo, un trabajo nunca es string, nunca, nunca es string, hay que hacer mapas, hay que simplificar, hay que después de simplificar juntarlo todo en trocitos, es como solucionar un problema y trocearlo y no ir a solucionarlo ahí a todo gordo, no, trocearlo en trocitos más pequeños. Bien, entonces me hice un mapa, me hice un mapa de ese chimpancé. Vamos a hacerlo en verde, ¿de acuerdo? Porque en verde, en verde, en verdes, en verdes, no, en verdes y azures, no, en verdes, en dos verdes, así, nada más. Bien, entonces me dije aquí misma, este es el mapa, este es el mapa y entonces me explicó, me explicó, me explicó, me explicó Clara lo que eran los mapas con nodos, lo que era, lo que era, lo que era, espera que lo voy a hacer súper bonito, súper bonito. Esto, esto sería, esto sería la cabeza del chimpancé, voy a pegarlo ya, esto sería la cabeza, no me tengo que olvidar que también tengo que hacer el cuerpo, se unen por una línea, una arista y este mapa, y este mapa de grafos me sirvió para saber qué es, en qué me tengo que concentrar. Esto sería, esta sería el cuerpecito. No tengo que olvidarme de que tiene dos patitas con pie incluida y dos bracitos con mano incluida. Esto sería un pie, esto sería otro pie, esto sería, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo también los brazos de color clarito y luego lo que es la cara, lo que es la cara la voy a hacer oscura también. Bueno, lo de los colores es que yo no puedo evitarlo, pero en realidad es que esto sería, este sería el grafo del chimpancé. Bien, observar, tengo que unir todas las piezas y es exactamente lo que voy a hacer. Tengo que unir esto con esto, esto con esto, esto con esto, bueno, los brazos también los voy a unir. Y entonces este esquema, me sirvió muchísimo. Bueno, de hecho ya, fijaros ya, no, no, iba a ponerle unas orejitas pero estoy concentrada en hacerme mi grafo. Bien, simplificación. Bien, me hice mi esquema mental de ese chimpancé. No tengo que olvidarme de la cara, la cara es súper importante y es lo que creo que más problemas va a dar. Pero ¿por qué me voy a anticipar a los problemas si todavía no llegaron? Así que cuando lleguen ya me agobiaré. Pero yo ahora ya me puedo poner a dibujar. Bien, aquí tengo la cabeza, aquí tengo la cara, aquí tengo el cuerpo, aquí tengo un brazo, recordar, con mano incluida. Aquí tengo otro brazo, aquí tengo una patita con pie incluida y aquí tengo otra patita. Bien, ahora ya estoy súper preparada. Bien, ahora ya, ahora ya, es que ya me voy a poquititos. Bien, tengo, ay, esto esperar, esperar, que esto esperar, este no funciona, no funciona. Ahora es cuando ya os echo de menos, ahora os echo de menos porque ahora yo necesitaría como súper ayudantes porque pierdo siempre el pegamento. lo tengo aquí. Anda que no había, anda que no había, ahí, sí, ya está. Esto es un voluntario porque es que si no esto va mal, ¿vale? Solo ponte ahí, ponte ahí y yo voy a, y voy a darte rotulado, te lo voy a dar todo. Te doy un pegamento, te doy el rotulador, te doy repuesto y así no lo pierdo, ¿vale? Bien. Entonces, pegarme el rotulador. Este es el chimpancé. Pues ahora ello, ahora ya, ya está, ya no puedo. En unos sitios se dicen hacer argollas, en otros se dicen alargar la situación, en otros se dicen arronchar, en mi tierra se dice arronchar. Lo que estoy haciendo ahora es, ya no me queda más, ya no puedo, ya no puedo alargar más. Ah, y unir, aquí, falta unir. Bien, a por él. Bien, entonces ahora es cuando yo hago exactamente lo que os voy a pedir que hagáis vosotros. Cerrar los ojos y con el ojo de la imaginación quiero que os imaginéis a ese chimpancé. Ahora quiero que abráis los ojos y ahora los abro yo y empiezo a trabajar. Lo primero que voy a hacer es pensar en la cabeza y como no quiero agobios, lo que voy a hacer es un gurrumino básico. Ese gurrumino básico va a ser cabeza y si no, no importa porque hay que equivocarse. Bien, entonces esto es este punto número tres, este es que es que este me sirve un montón. Esto sería la cabecita del chimpancé. Este es el peor momento porque ahora saldría corriendo, pero no lo voy a hacer. No olvidéis que estáis aprendiendo una fórmula como si fuerais matemáticos, matemáticas y lo que pegamento, bien, que bien y el rotulador por favor que nunca esté aquí, te levantas y me lo coges, please. Aquí está, aquí está el principio del dibujo, que si os dais cuenta, pues es bastante parecido a eso, esto parece un nodo. Sí, pero no lo va a ser, no lo va a ser porque yo voy a hacer ahora, pues voy a hacer un rectángulo imperfecto, un rectángulo súper imperfecto, el rectángulo más imperfecto que pueda yo hacer. Un rectángulo imperfecto sería, pues mirad, esto sería, un rectángulo sería así, 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 esto sería un rectángulo imperfecto. Y equivócate, ten paciencia, equivócate, ten paciencia, bien, me equivoco, tengo paciencia, me equivoco, tengo paciencia, bien. Y entonces, ¡ay, qué mal me va a salir! ¡Ay, qué mal me va a salir! Tranquila, Violeta, tranquila, tranquila, equivócate. Ese es el truco de todo, equivocarse. Hay un momento en el que, bueno, a eso lo llamo yo el momento crítico del trabajo. Saldrías corriendo. Ese momento, fijaros bien, que nunca hay que dejarlo. Hay que continuar trabajando. Bien, entonces así, un poquito más animada, pero poco, me digo, bien, Violeta, ahora te estás equivocando porque me duro, churro, te estás equivocando. Pero imaginaros que un compañero aquí a mi lado o mi mejor amigo del alma va y me dice, ¿qué churro te está saliendo, Violeta? ¡Fua! Me hunde, me hunde. Pero me hunde toita. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos entre nosotros, porque esos comentarios muchas veces hacen que una persona que sabe dibujar deje de dibujar para siempre, siempre, siempre. Así que, bien, menos mal que aquí nadie comenta a nadie, nadie me dice que es feo, ya me lo digo yo misma. Bien, pues ahora, pues ahora vamos a seguir sufriendo. Me voy a hacer dos rectángulos imperfectos. Bien, si recuerdo bien, tenía como el chimpancé los bracitos cruzados, estoy rompiendo para luego unir. Significa que esto sería como una piernecita. Esto sería una piernecita, esto sería una piernecita, esto sería la otra piernecita y además, bueno, ¿por qué habré buscado yo ese chimpancé? Tenía una mano sobre una rodilla y la otra mano la tendría como así. Bien, entonces, voy a seguir haciendo rectángulos imperfectos. Rectángulos imperfectos, rectángulos imperfectos. Vamos a coger, vamos a coger... ¡Ah! Vaya como que ahora sentí algo que fue como un vientecillo así súper, súper agradable y diciendo, ¡uy! Pues parecen piernas. Bien, bien. Yo creo que me estoy animando. Pegamento. Voy a poner este porque aquí, recordad que aquí se tiene que apoyar, aquí se va a apoyar una mano, aquí se va a apoyar un bracito y aquí se va a apoyar el otro, aquí el pie, bueno, los pies ya veré cómo los hago. Cuando llegue el problema me enfrento al problema. De momento estoy, estoy con... Bueno, en fin. Vamos a buscar ahora dos rectángulos más para hacerle los bracitos. Los bracitos los voy a hacer. Bueno, quiero hacer uno que haga como así, quiero hacer uno que haga como así, como así, como así, como así, que esté como apoyado en el suelo y quiero hacer el otro que haga como si se estuviera apoyando sobre la rodilla. Ahí. Vaya, vaya, no me parece mal. Pegamento. Bien, entonces, este brazo está bien, este brazo está bien, este otro lo voy a tener que hacer compuesto porque una parte es la que se cae sobre la rodilla, este aquí, y la otra, y la otra estaría como detrás. Cuidado esto, 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 observar esto. Esto es una mancha. Parece poco importante, pero puede que haya personas que me juzguen por esa mancha y digan, Violeta es una guarra. Que lo sé yo, ¿eh? Que lo sé yo sin ser susceptible ni picajosa ni nada de eso. Eso es una mancha. Que no hay que dejar el mundo porque haya una mancha, no. Hay que seguir trabajando siendo muy consciente de que ahí hay un fallo. Bien, entonces, bien, soy consciente de que hay un fallo y sigo a lo mío. Me hago, yo quiero animarme un poco porque no os voy a engañar. Vale, estoy ahora en el cuerpo, estoy en las patitas, estoy en los brazos, pero yo sé que ahora va a llegar esto que no puse, que sería la manita. La mano, la mano. A ver, cerrar los ojos. Imaginar una mano de chimpancé. Imposible, ¿verdad? Súper difícil. Pues vamos a hacer algo, abrir los ojos, por favor, abrir los ojos. Vamos a hacer algo que parezca una mano. Eso es. Vamos a relajarnos un poco, vamos a hacer algo que parezca una mano, pero, 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 pues esto le quedó súper, súper bien. Este bracito ya tiene su... Y además quiero que este chimpancé refleje esa sensibilidad que tienen los chimpancés. Porque antes de... Bueno, aquí le doy vueltas aquí para ver cómo pongo yo aquí el bracito. Y aquí está, bien, aquí está. Bueno, antes de que Jane se pusiera a estudiar los chimpancés, realmente, pues, se pensaba que no podían hacer instrumentos. Se pensaba que no tenían sentimientos. Se pensaban que, vamos, que eran animales. Sin embargo, Jane descubrió por paciente y porque investigó constantemente un trabajillo que le iba a llevar unos meses, le llevó todavía toda la vida y está trabajando todavía. Espera, que me tengo que concentrar porque quiero hacer, quiero hacer ese chimpancé sujetando una florecita. Pero todavía no. ¿Vale? Entonces, como, como, a ver, como la florecita es como lo más difícil que puedo hacer, la mano que sujeta la florecita tiene que ser como algo así. Lo voy a simplificar, como me dice Clara. Estoy rompiéndolo, por supuesto. Y aquí iría, aquí iría el bracito, el bracito, el bracito. Ahí está. Este sería el bracito que sujeta. Me está diciendo... Daros cuenta lo que acaba de pasar. Acabo de ver, con muy buena intención, puse la mano sobre el chimpancé. Y dice, bueno, ¿y el dibujo? Claramente me dice con palabras, palabras sin voz. Te queda grande, Violeta. No es que esté mal, porque ya me conoce. No que esté mal, pero hazle una reducción de mano, que es una operación súper sencilla, nada, nada difícil. Hazle una reducción de mano para que esa mano sea un poquito, un poquito, solo un poquito más pequeña. Bien, ahora ya sí. Una vez que tengo la primera mano, aquí le quiero poner una flor. Los pies me los voy como a inventar. Quiero que sea algo que parece un pie, que sea así, algo que parecen dedos, que sea así, que sea así, que sea así. Algo relajante, gurrumino básico. Gurrumino básico, gurrumino básico, ahí está gurrumino básico. Otro gurrumino igual para el otro pie. Y luego, ya sé lo que voy a hacer. Creo, creo, creo que lo que no me gusta lo tapo. Sí, sí, para eso soy ilustradora. Y lo que no me gusta lo tapo ahí con algo delante, una hoja grande, por ejemplo, una flor inmensa. Sí, 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 lo voy a hacer. Voy a, espera, que me estoy perdiendo. Bien, otro pie. Ahora ya yo quiero hacer la cara. Pero claro, no voy a dejar empezadas las manos, así que voy a hacer la cara, pero la voy a hacer, la voy a hacer. Me está diciendo que le hago una reducción de pie, así que se la hago. Escucho constantemente lo que me va pidiendo el trabajo porque el trabajo, al fin y al cabo, está unido. Está unido a mí por un hilo invisible y este trabajo soy yo. Por eso, cuando nos metemos con el trabajo de los demás, ofende tanto. Porque nos estamos metiendo directamente con la persona que está haciendo ese trabajo. Que no quiero decir nada. Bien, voy a coger ahora y voy a poner, bueno, esto se saldría del dibujo. Siempre se me salen los dibujos de plano. Pero al fin y al cabo, estamos diciendo que los límites, los límites del dibujo no son para nada los límites de la cartulina. Así que si me salgo un poquitito, pues qué más da. Si me salgo un poquitito, pues me salgo un poquitito y esto está. Bueno, voy a salirme lo menos, lo menos posible. Ahí está. Ahí. Ahí. Bien, entonces ahora ya estaría aquí, en la cara. Estaría en la cara y eso es importante, eso es importante. Bien, pegamento. Vamos a ver. Yo me imagino, a ver, poneros así para dibujar en el aire, pero con los ojos cerrados, que se dibuja mejor. Quiero que hagáis como un corazón. Un corazón sin punta. Yo me imagino la careta del chimpancé como un corazón sin punta y después encima un círculo imperfecto. Ahí, ahí. A abrir los ojos ya. Ahí los ojos. Que me voy a poner, voy a poner, bien. Me hago ese corazón, a ver, me hago ese corazón sin punta. Esto sería lo que es la cara del chimpancé. Pero todavía tengo que hacer, tengo que hacer la boca del chimpancé, ¿de acuerdo? Esto sería la cara del chimpancé. Me está diciendo, es demasiado grande, Violeta. Así que hoy hago una reducción de cara que es tan fácil como hacer una reducción de mano. Bien. Es como pelar una naranja. Vamos a ver si hay una idea. Pues es así. Pelamos una naranja y ponemos aquí la cara. Que ya lo estoy viendo. Bien. Bien. Me sirvió mucho. De verdad, de verdad. Y eso de equivocarse, es que me ha encantado. Me ha encantado. Pegamento. Pegamento. Ahora no tengo, bueno, no me tengo que confiar porque el dibujo le falta mucho. Así que voy a coger, bueno, voy a coger esta cartulina. A ver si le hago lo que es los morritos. Los morritos, los morritos, los morritos. Si me salió mal o no me gusta, lo repito, los morritos. Es donde tiene el chimpancé la nariz y donde tiene también la boca. Bien. ¿Ves? Así. Los morritos. Lo mido. Es que no sé exactamente si queda bien o no. Hasta que no, se lo pongo. Demasiado grande. Sé que a lo mejor solo lo pienso yo. Sé que a lo mejor vosotros lo veis bien. O incluso puede que no lo veáis bien. Pero ya sabéis que si no os preguntan, el silencio siempre es una buena opción. Porque como me digáis que feo de esta casera. Bueno, ¿qué es que lo dejo? Lo dejo, eh. Bien. Esto, sí, pero está bien. Está bien. Pero esa reducción de morro le vino bien. Ay, las orejas, las orejas, las orejas. Yo creo que las orejas, a ver. Coger la mano. Medir los ojos. Mirar los ojos del ser humano. Están justo, justo debajo de la línea invisible que coloca los ojos y la oreja justo debajo. El chimpancé no. Observar, observar el chimpancé. Mirar como la oreja está mucho más arriba. Y eso, eso es lo único que voy a tener yo cuidado. Voy a tener cuidado con esa oreja. Bueno, me hago un círculo imperfecto, no ni siquiera. Me hago dos medios círculos. La hago grande de más porque siempre, siempre puedo reducir. Y estirar la cartulina no puedo. Bueno, si le pongo los ojitos así. Es un osito. Pero yo no quiero hacer un osito. No, no. Si le pongo... Ay, lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Es que me ha quedado... Bueno, bueno. A ver, a ver. Bien, que no es porque lo haya hecho yo, pero es que me está quedando chimpancé, chimpancé, chimpancé del todo. Bien, ahora estoy súper animada. Bien, pero no me tengo que confiar. No, 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 no. Este es, como yo lo llamo, solo el mal de la montaña. Que los accidentes graves es cuando ya ha terminado la excursión. Entonces, yo ya pienso que lo tengo todo hecho, pero no, no, no. Ahora hay que tener paciencia. Entramos en el mundo de los detalles. Entonces, en el mundo de los detalles, bueno, voy a hacer... Igual es un poquito demasiado grande la oreja, pero como se va a quedar aquí... Pues sí, es un poco demasiado grande. Esperad un momento. Me voy a hacer una reducción de oreja, igual que hice todo lo demás, para que no lo llamen... No lo... Ya está. Lo oí, lo oí, lo oí, lo oí. Y no, 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 no. Recordar que me gusta pensar que yo no estoy haciendo un dibujo. Estoy haciendo un ser vivo. Y tiene sentimientos. Y si nos metemos con los dibujos, en realidad, no olvidéis que podemos herir sus sentimientos. ¿Cómo se llama esto? Disfrutar con lo que se hace. Disfrutar y tener imaginación, porque el ser humano es el único capaz de hacer eso. Disfrutar de lo que está haciendo, imaginando que esto es de verdad. Bien, vamos a ver. Rotulador. A ver, me voy a hacer las nadicitas, me voy a hacer las nadicitas y le voy a hacer una súper sonrisa, súper mona. Ahí está. Y entonces ahora, esperad, esperad, que me voy a hacer como una especie de... Lo que yo amo un aquí y allá. Un aquí y allá es como, bueno, ya que tengo estos gurruminos, voy a coger este trocito de cartulina, voy a coger este otro trocito de cartulina y voy a coger este otro trocito de cartulina. Y entonces hago, ahora, no me interrumpas, por favor. No, 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 no. Pues ya sé que no tienes ojos, pero yo no dije ya terminé. No. Los dibujos hay que entenderlos. Llega un momento, en mi opinión, que no quieren que les acabe. Porque saben que les voy como a abandonar. Y claro, pienso yo que le van a cuidar muy bien. Le voy a poner los ojos, pero no será cuando él dice, será cuando yo digo. Hay que coger las riendas del trabajo. Y sobre todo, ¿qué podría yo decirle a las niñas el Día de la Ciencia, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia? O sea, para vosotras, pero para vosotros también, pero sobre todo para las niñas. No hace falta, no hace falta para nada ser perfectas. No hace falta ser las mejores para dedicarnos a algo. Lo único que necesitamos es que nos guste mucho eso que queremos hacer y nada más. Ya vamos aprendiendo, ya vamos aprendiendo poquito a poco. Realmente no olvidéis eso nunca. No necesitamos ser las mejores. Dedicaros a eso que os gusta, sin miedo. Equivocándoos muchas veces, experimentando, probando, teniendo paciencia. A los chicos también. Eso lo incluyo. ¿De acuerdo? Una hojita. Una preciosa hoja. Pero bueno, quiero hacer una hojita que parezca como más de selva. Mirad qué truco. Me hago las hojitas verdaderas y le pego unos bocaditos. Bocadito aquí, bocadito aquí, bocadito aquí, bocadito aquí. Esto se llama una hoja de selva con bocaditos. Aquí, veis, aquí. Así, así, aquí, así, así, así y aquí. Y ahora, lo que no me haya gustado, lo tapo un poquito. Y al chimpancé no le pongo ojos para que no lo vea. Como lo que menos... Ah, observar, observar. Mirar, mirar qué detalle más bueno. Bien, pegamento, pegamento. El dibujo está como casi. Sin embargo, me gustaría... La verdad es que me gustaría... Yo no sé cómo había puesto esto, que me había quedado bien. Tenía que haberlo fotografiado. Pero bueno, me gustaría que en este dibujo hubiera dicho algo que para mí es importante. Me gustaría que este dibujo contara a todo el mundo que se puede dibujar con todo. Que se puede dibujar con cualquier cosa. Que no hay límites. Que podemos dibujar con piedra. Que podemos dibujar con cartón, con papel de regalo. Que podemos dibujar con cualquier cosa. Entonces, dejarme que eso lo voy a esperar. Es que esto está muy, muy bonito. Pero le voy a hacer aquí como una margarita gigante. A ver. Bueno, no. Me voy a hacer una reducción de margarita. Igual que hago reducción de todo. Me hago una reducción de gurruminos. Me hago una reducción de gurruminos. Y me pongo aquí. Y me pongo aquí una margarita. Troceo, troceo. Pero qué razón tenía Clara. Troceo. Uno para crear realidades diferentes. Me equivoco muchas veces. Y yo añadiría. Reconocer muy bien ese ratito en el que sentimos que no podemos. En el que sentimos que nos va a salir mal. En el que sentimos incluso que alguien a nuestro lado. Pues como le decían a Jane. Que vas a díscate tú a la ciencia. Pero si eres chica. Pero si eso. Si está en guerra el país al que quieres ir. Luego hay gente a nuestro alrededor que no me preguntéis por qué. Porque no tengo ni idea. Que es como si no quisiera que consigamos cosas. Porque a lo mejor ellos mismos esto ya es suponer. Así que como dije que no tengo ni idea voy a dejarlo. Vamos a poner aquí la flor. Pero yo quiero que sea una super margarita. Una super margarita. Y esa margarita con el gurrumino imperfecto lo pongo aquí. Ah, super bonita. Bien, entonces le voy a poner los ojitos porque quiero que mire a la florecita que le voy a mirar. Pero antes de ponerle la florecita, yo estos rosas, es que estos rosas me parecen tan bonitos, tan bonitos. Dejarme gurruminear un poco con estos colores. Y después si me sale algo, si me sale algo, porque si quería como una flor así como rosa, así como más selvática. Pero antes me voy a hacer un par de hojitas más. Un par de hojitas más. Ahí, ahí, ahí. Recordar el truco. Hacemos una hoja básica y le hacemos como bocaditos. Bocadito aquí, bocadito aquí, bocadito aquí. Y entonces ahora yo estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estoy, por una parte, estoy haciendo una hoja para ponerla ahí arriba y por otra parte estoy con este hojito mirando lo que quiero sacar de dentro de mi bolso. Porque quiero buscar una cajita, una cajita que tiene tesoros. Y estoy deseando, pero tengo que esperar, esperar. Paciencia, paciencia, paciencia. Le voy a poner aquí la hojita y ahora le voy a poner los ojitos. ¿Los ojitos? ¿Por qué tardo tanto? Porque cuando yo le pongo los ojos a un dibujo es que le estoy clavando el corazón. No, no, es un decirlo de clavar. Le estoy poniendo la vida. Me va a mirar, va a sentir, me va a poner morritos. Entonces, por eso yo tardo tanto, porque prefiero, prefiero que no tenga ojos hasta que yo me sienta como segura de que va a estar bien. Voy a ponerle los ojos. De catálogo de lentilla, eso es. Se puede dibujar con todo. Así que podría coger tranquilamente el rotulador y poner ahí unos ojitos súper, súper, súper pequeñitos. Pero no, mira. Puedo ponerle un ojo de Sauron, el señor de los anillos. Puedo ponerle unos ojos de búho. Mira. Qué malo. Puedo ponerle, a ver, a ver, que tengo, bueno, un ojo de zombie. Puedo ponerle, puedo ponerle, a ver, a ver, este, tenía hasta de rana, pero andan por aquí. Este me parece, este me parece perfecto. Este, bueno, de gatito. Pues no está mal. Aquí, mirad. Aquí. De señora, en grande. Pero le voy a arrancar, le voy a arrancar, le voy a arrancar todos. Como lo deje aquí, lo pierdo. Es un segundo, es que, es que, hay, un momentito, un momentito. Uno. Otro. Acércate, acércate, que así no lo pierdo. Y, uy, qué mono. Y otro. Siéntate, gracias. Ay, no lo pierdí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, sé que os quedasteis con la idea de, uy, qué guapo. Voy a esperar, la caja, la caja, la caja, la caja. Bien, la caja. A ver. A ver. A ver. Bueno, yo creo que con estas dos, burbujas. No, esto no nos sirve. Qué cosa más bonita. Mírala tú primero. Mírala, flores secas. Voy a coger una. Esta de aquí. Y le voy a poner al chimpancé esa flor, que no solo es una flor, refleja esa sensibilidad, refleja ese corazón y refleja que a veces, a veces incluso, los animales son mejores que nosotros. Ay, ay, ay. Buah, súper bonito. No, no me digas nada porque sé que te gusta. ¿Qué quieres más? No, hombre, por favor, no. Ah, ¿qué quieres? Claro, que es la niña, que quieres una florecita aquí. Vale, vale, vale. Te la pongo. Voy a coger otro color, si os parece bien, se la voy a poner rosita. Ay, me encanta el rosita. Ahí está. Queda, sí, 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 perfecto. Lo último, lo último. Bien, lo último. Lo último es, mientras gurrumineamos un poco más, este es el peso de la… Ya sé cómo se está riendo. Venga, pero dejarlo que recordar que esto es simplemente una equivocación. Ni siquiera llega a aquí, aquí, aquí. Vamos a esperar un momentito, voy a asegurar, porque una cosa es que no quiero que… No quiero, no quiero que se me… ¿Vuelva a caer? Cuando terminemos el trabajo o cuando pensemos que está casi terminado el trabajo, lo que yo suelo aconsejar es gurruminear un poco más. Es como pensar un pasito diciendo, ¿puedo hacer algo más para que este dibujo quede más bonito? Es lo que llamo repaso, importantísimo, importantísimo porque muchas veces repasando, corregimos un poquito esto y aquello y el dibujo queda súper, súper no distinto, un poquito más bonito. En realidad, los detalles en el repaso es lo que hacen que ese dibujo, ese dibujo muchas veces pase a una segunda mirada, a no correr por mirándolo, sino detenerse un poquito en este dibujo. Así que yo quiero hacer una flor, tengo el ataque de hacer una flor rosa y hago una flor rosa y quiero poner la flor rosa, gurrumineando un poquitito, pero quiero ponerle diferentes tonos. Así que voy a poner, primero le voy a poner el rosa claro. El rosa claro se lo voy a poner aquí y se lo voy a poner aquí. Luego le voy a poner, mirad cómo, mirad qué feo parece eso. Bien, no olvidéis que ese es el momento en el que hay que pasar de todo y continuar trabajando. Mirad que entonces sigo trabajando, sigo trabajando, pongo aquí un poquitito rosita, un poquitito más. Bien, yo os aconsejo que en cuanto os den la oportunidad, gurrumineéis un poquito. Primero, trozos imperfectos y daros cuenta que si yo hago una flor, puede que si me junto con mis compañeros, con mis compañeras, lo más seguro es que pueda hacer un inmenso, un precioso campo de amapolas o de margaritas. Si nos juntamos todos, no cabe duda que ese dibujo va a quedar mucho más bonito, que ese trabajo va a quedar mucho más bonito. Bueno, me sigo con la flor, termino la flor y entonces ahora sí que voy a hacer un repaso de verdad. Bueno, me pide un gurrumino interno. El gurrumino interno creo que lo voy a hacer de color. Bueno, me pide uno rosa también aquí debajo. Sé que a vosotros a lo mejor nos lo pide, pero a mí sí. Aquí me pide uno rosa aquí. Y entonces le voy a poner como en la amarilla estaba bien, pero no me voy a repetir. Le voy a poner a ver el gurrumino rojo. Así precioso. Ahí está. Bien, 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 bien. Así, así, así me doy cuenta. Así, solo, 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 solo por pasarle un ojito. Que esto está mal pegado, que esto está mal pegado, que esto está mal pegado, que esto está mal pegado. Y entonces, sobre todo a los más mayores, a los profesores y a las profesoras, os voy a enseñar el famosísimo, el inigualable, el fabuloso truco del almendruco, que se usa para muchas cosas, pero para una de ellas es esto. Mirad, si yo quiero, bueno, esperad que me dejé una hoja atrasada, me dejé una hoja atrasada, un poquito, lo último, lo último, ahora soy yo la que no puedo dejarlo. Bueno, me hago una hoja más, me hago una hoja más, porque quiero que si puede una le tropiece un poquitito, le tropiece un poco en la frente. Quiero que le tropiece un poquito en la frente, quiero que le, no, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. No te voy a hacer amigos, no te voy a hacer amigos, no te voy a hacer amigos, que no, que no, que no, que no. ¿Qué hora es? Bien, tenemos, no hay tiempo, no hay tiempo para hacer amigos, así que vamos a por el truco del almendruco. Si es que el tiempo se nos pasa volando. Espero que estéis ahí. Yo me estoy imaginando que estáis ahí. Para mí no puedo decir que esto es un placer. Es un placer porque hay mucha gente ahí. Pero si no, esto es un sin vivir. Yo tenía que estar ahí con vosotros en clase. Vamos. Vamos, pero voy a hacerle esta, esta o esta. Vea, esto. Simplemente solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito. Ahí está. Eso es. Nada más. Y entonces ahora el truco del almendruco. Bien, esto es pegar. ¿De acuerdo? Todo el mundo lo sabe. Esto es pegar. Esto es pegar con pegamento. Fácil. Esto es pegar con pegamento. Que si yo quiero repasar algo, normalmente se coge el pegamento y se hace así. No. Arruguita aquí, suciedad aquí. Y ya sabéis lo que pasa con la suciedad. Así que lo que suelo hacer yo es coger un trocito de cartulina, pongo pegamento en esa cartulina y voy repasando. Mirad, voy repasando por detrás. Este es el truco del almendruco. Pero siempre, siempre puedo colocar la cartulina sobre el papel y después ir pegando por detrás sin tener que levantarlo. Bien, truco por aquí, truco por aquí, un poquito con la cabeza, que no se le caigan las orejas, un poquito por el hombro, un poquito por aquí. Este se me está yendo, significa que está mal pegado. Lo pongo aquí y entonces ahora realmente solo me quedaría, bueno, solo me quedaría darle las gracias a Clara por lo de simplificar, lo de romper y unir. Que es que lo ha clavado. Y bueno, a Jane, bueno a Jane es que yo realmente estoy enamorada de Jane. No puedo decir otra cosa porque realmente eso de equivocarse y esa paciencia que parece que nos tiene que salir todo de repente, no olvidéis, como si fuera de arte de magia. Y no, y no. Estamos aprendiendo constantemente y tenemos que acostumbrarnos a equivocarnos constantemente. Y ese es el truco de todo, la paciencia, las equivocaciones y muchas veces en esas equivocaciones se consiguen grandes cosas. Bien, ahora ya te dejo y voy a firmar. Bien, no voy a ser ilustradora, esto es solo un dibujo, así que voy a ser dibujanta. Esto va a ser un dibujo, así que voy a poner aquí con cariño, un momentito, es que me acaba de decir el dibujo, que por qué no le pongo otro poquito de rosa encima del rojo, a ver qué tal queda. Sí, sí, yo ya lo sabía. Ya no oigo nada, no oigo nada, no oigo nada. Con cariño, con cariño, con cariño. Violeta Monreal. Así que esto será un dibujo, un dibujo que puede crear historias. Y sí, para terminar, os voy a pedir a todos que os volváis a poner así primero, mover las muñecas. Vamos a dibujar la palabra cariño, pero antes os voy a pedir que cerréis los ojos, que imaginéis la palabra cariño ilustrada, libertad total, cuidado. Nadie tiene por qué decirle a nadie cómo se tiene que imaginar la palabra cariño. Puede haber cachorritos, puede haber corazones, puede haber nubes, puede haber bebés, lo que sea. Libertad es libertad para todos. Y ahora, chicos, abrir los ojos. Me toca a mí. Mano para dibujar. Dibujarme un corazón. Muy despacito, que me voy a copiar. Muy despacito. Eso es. Y yo le digo a la mano que dibuje muy despacito el corazón, sobre todo diciéndole, puedes equivocarte, puedes equivocarte, no pasa nada, no te tiene por qué salir de la primera. Si te sale mal, lo único que tienes que hacer es reconocerlo y ya está. Y entonces ahora, chicos, chicas, niños, niñas, profesores, profesoras, señores y señoras, con el corazón ponemos el colorín colorado. Este chimpancé se ha terminado. Aplaudir si os ha gustado. Aplausos. Muchas gracias, Violeta. Ha sido una maravilla. Los que estamos aquí hemos disfrutado un montón y seguro que vosotros estáis disfrutando, habéis disfrutado de esta actividad tan bonita, tan creativa, tan ligada con la ciencia y tan estupenda. Solamente quiero añadir que si tenéis comentarios, preguntas, dudas, si queréis manifestar alguna inquietud, podéis escribir a esta dirección de correo electrónico, clientes.grupoanaya.com y si ponéis en el asunto Taller Violeta Monreal, mejor nos facilitaréis daros la respuesta cuanto antes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.